Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a unos ojos que nos ven. Hoy tenemos un cuento de amor, de tradición, de dos hermanas que tienen más en común que la sangre. Ahorita les traemos Casey para explicarnos qué está pasando. Gracias por venir, Casey. Cuéntanos, ¿qué está pasando en tu vida? He estado cansado a Tyler cinco años. No conocimos en escuela secundaria y ni con mi esposa. Pero creo que mi esposa haga trampa. No es esta casa. Habla en el teléfono en cuatro diferentes. No, es un tráfico. Bueno, te tenemos una sorpresa. Hoy mismo está aquí tu esposo y te va a explicar qué está pasando. Te va a poner derecho. ¿Te ha gustado? Tyler, gracias por venir. Los dos están muy preocupados de que tú es la que se encontramos con otra mujer. Casey, mi amor, escúchame. Por favor. Por favor. Tú eres mi amor. Mi esposa. Te quiero. No, nunca te mentiría. No soy estúpido. No hay, habiendo una aventura. Nunca. No habría que... No, nunca que habría... Nunca que habría... No. yo nunca habría que pero sabemos que estos son tiempos muy difíciles para ti sabemos que necesitas una amiga de hecho hoy también trajimos a tu hermana para ayudarte y yo creo que estas mujeres tienen algo más en común que la sangre Ronnie, parte hola Gerardo hola, ¿cómo estás? muy bien porque yo tengo un nuevo novio ¿a poco? entonces ellos también, ustedes también los dos están muy enamorados cuéntanos de tu novio mi novio y yo son muy somos muy contentas él es muy ocupado mucho del tiempo y no tenemos mucho tiempo juntos pero es bien porque somos muy felices mi novio es maravilloso me da los regalos y los flores es muy simpático y qué romántico y excelente novio en todo el mundo y es tan alto como su esposo y tan guapo muy diferente porque tiene un pelo muy largo y negro y ¿a poco? ¿acaso no puedes así? ¡ay, Dios mío! ¡no, no! ¡mi novio! ¡yo te odio! ¡híjole, híjole! ¿qué? ¿qué quiere hacer estar a ellas? ¡amor a las dos! es muy feliz y y ¡no, no! ¡ay, Dios mío! Ambrose, de aben de Harlow fuck no, no, no sí yo también ¿sí? ¿qué quiere hacer Gracias por ver el video.